... ...en Vallar tenemos un movimiento social solidario... ...llamado Juntos por la Lectura. En los últimos años ha descendido bastante... ...la valoración en cuanto a comprensión lectora... ...y eso es un tema grave, importante... ...la gente tiene que sensibilizarse... ...por eso hemos venido hoy a Mavir... ...para hacer una iniciativa fantástica... ...con mayores y pequeños... ...para ello Vallar ha donado más de mil revistas... ...a todos los niños y niñas y residentes... ...de las diferentes residencias de Mavir... ...que comparten tiempo juntos en estos campamentos de verano... ...y hoy estamos aquí para hacer una actividad... ...animación a lectura con todos ellos... ...vamos a leer un cuento... ...vamos a hablar de la importancia de descubrir la lectura... ...de interesarse por conocer más datos... ...por saber más, tener más conocimientos... ...y al fin y al cabo engancharse a leer cada vez más... ...y despertar el gusto por la lectura... ...y que no paren de leer. En este taller hemos podido juntar a personas entre 4 y 96 años... ...que han compartido un tiempo juntos leyendo... ...y además compartiendo conocimientos... ...y compartiendo un momento único... ...en el que ver a pequeños y mayores haciendo algo juntos... ...es un momento mágico. En Vallar llevamos casi 40 años animando a la lectura a millones de niños... ...en un mundo cada vez más dominado por las pantallas... ...os animamos nosotros a que os pongáis a leer... ...que cojáis un libro, una revista, cómics, lo que queráis... ...que dejemos al lado la tecnología por un rato... ...y descubramos todo lo que se puede aprender... ...y lo bien que lo podemos pasar leyendo un libro o una revista. Pues la experiencia ha sido fantástica... ...es un proyecto súper interesante, ilusionante... ...me ha gustado mucho venir aquí... ...porque además he podido ver, a primera mano... ...cómo los mayores transmitían a los pequeños... ...ese gusto por leer... ...y la importancia de aficionarse a la lectura. Me ha gustado mucho porque hemos estado con los mayores leyendo... ...hemos leído dos libros... ...y pues hemos aprendido mucho de ellos. Me siento muy bien, muy feliz... ...y porque son unos niños que ahora parece que nacen sabiendo... ...porque es que me gustan tanto los niños... ...que disfruto con ellos, todo lo que sea... ...ya que yo no los he tenido, pero me disfruto con ellos. Si tú lo lees solo, bueno, pues te lo quedas para ti... ...pero si lo lees con otra persona, pues bueno... ...puedes compartir como... ...las cosas que hay en el libro... Y me ha encantado compartir con ellos... ...todos los juegos. ¿Qué tal te ha parecido el libro? Pues mira, me ha gustado muchísimo... ...y leerlo contigo mucho más. A mí me ha encantado mucho lo de los animales mitológicos. Claro, es muy chulo... ...aprender cosas nuevas. José, me ha encantado leer a tu lado. Y a mí estar contigo. Ha sido súper guay porque eres súper amable... ...y muy buen compañero. Y tú muy buena persona. Amavir y Bayar, juntos por la lectura. Amavir y Bayar, juntos por la lectura. Y a mí... ...a mí me ha encantado.